Hola a todo el mundo, Conchibony aquí Y los Dot EXCs Yo odio los Dot EXCs Probablemente se pregunten, ¿Por qué yo odio los Dot EXCs? Para eso hoy hice un video Así que, sí, continuemos La razón por qué yo de verdad odio los Dot EXCs Yo entiendo el concepto de que debes que coger una caricatura a un personaje y transformarlo de terror Y lo peor de los Dot EXCs Que los diseños se ven lo mismo Mismo ojos negros, check Sangre, check Todos se ven lo mismo Y además, ni siquiera dan miedo, dan risa Existen personas que dicen que los Dot EXCs son buenos y dan miedo No puedo creer que estas cosas siguen vivos Ok, ya les expliqué por qué yo odio los Dot EXCs Ahora vamos con las historias que las personas hicieron